...periodista, y yo soy una señora respetable, que no me vendo a nadie, que no ando lagardeándome puestos, que no estoy buscando ser funcionaria pública, eso, eso soy yo, y usted me conoce muy bien, se lo digo, y claro, como no pudo tener éxito como periodista, porque usted es un fracasado, entonces se fue a lagardearle al uribismo para que le dieran la casa de Nariño, yo no soy lagarta, porque soy una buena periodista, yo no necesito lagardearle a nadie, quiero que sepa, porque usted no ha hecho sino treparse y escudarse en el periodismo para hacer política, porque eso es lo que usted ha hecho, usted ha engañado a los electores, usted ha engañado al público, y le agradezco a cuadrar para que él se echara la culpa y que no avanzara la investigación, pues en contra de San Clemente. Hijo de puto, o sea, San Clemente, ¿sí sabía? Sí, pero no se puede decir, eso va hacia allá. ¿Sabía? Sí señora, pues al parecer sí, pero eso no se puede decir, entonces te lo cuento a ti, entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron una vaina ahí como tenaz, arriba en la Fiscalía de la Cúpula se dio cuenta de ese principio de oportunidad que este señor prácticamente quería como echarse la responsabilidad, imagínate el mayordomo, la responsabilidad como de todo y que ahí acabara el proceso. Y que este es nuestro canal, ahora no tendré jefe con intereses económicos y políticos, y los políticos tendrán aquí un espacio, pero ustedes y yo seremos sus críticos. Las últimas encuestas revelan que los colombianos cada vez creen menos en los medios tradicionales, y eso debería generar una reflexión en todos los periodistas. Claro, hay algunas excepciones, sin embargo, los colombianos no son bobos, y saben que desde los medios de comunicación informan con intereses económicos, políticos y con sus amistades. Aquí me comprometo con la verdad, aquí los escucharé siempre, y si no estamos de acuerdo, los respetaré. En Colombia, decir la verdad.